¿Se llama eso yo? ¿No necesita y caerse a la boca? ¿Cuánto necesita? Hable claro que es tu oportunidad de hacerte la liga con nosotros ¿Usted cree que me va a venir a sobornar usted a mi? ¿Que voy a necesitar de usted? Por eso sabe, pero digamos que necesita No, la moto queda inmovilizada ¿Pero por qué necesita inmovilizada? ¿Por qué? Usted no ve el efecto como esta ese señor y como esta usted ¿Ah? Bueno a mi no me grito Dios hermano ¿É que quiere que me lo lleven? Ay no me lo lleven ¿Quiere que me lo lleven? No me lo lleven Ah No me voy a dejarla No me voy a dejarla Esa parte de respeto que usted viene como tomado ¿Dónde están ustedes? Papeles, háganme el favor Deja amaneciendo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Señor agente, a la próxima. Oye hermano, ¿cómo va la vaina? Buenas tardes. Esté tranquilo, esté tranquilo, esté tranquilo. Dos sujetos acá en estado de alcoholismo. Sí señor, sí señor, estado de alcoholismo. Esto para hacerle una prueba de alcoholismo, por eso vamos a poner agua. Ah señor agente, pero... Tres motocicletas. ¡Ay, ay, ay, ay! Agente, pero... ¿Qué necesita usted de nosotros? ¿Qué necesita usted de nosotros? Eso es inmediata. ¿Qué necesita usted de nosotros? Que voy a necesitar de usted, compañero. Por eso está, pero digamos que necesita. No, la moto queda inmovilizada. ¿Pero por qué necesita inmovilizar? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Y usted no ve en efecto cómo está ese señor y cómo está usted? ¿Ah? ¿Papeles? ¿Papeles? ¿Y nada? ¿Le dije papeles? Ah, es una pura de alcoholismo. Yo se la voy a hacer. ¡Hala! Se la voy a hacer y usted no tiene que decirme a mí qué es lo que yo tenga que hacer. Ven acá, ven acá. Ya. Esto se resuelve de dos maneras. Sólo el estado. Mira, esto se resuelve de dos maneras. ¿Cuánto necesita? Le voy a hacer. ¿ três metamada colusión con los Unfortunately? Sí. E MS. Le voy a hacer una mot onboard. Los héroes tienen abusivamente y respetando la autoridad. Pero voy a hacer comparendo a cada uno. ¿Cuánto necesita? ¿Cuánto necesita? acyler. claro que es tu oportunidad de hacer de la liga con nosotros porque usted cree que me va a venir a sobornar usted a mí, usted cree que me va a venir pero usted oiga, vamos a poner compareme sí señor, soborno y respeto a la liga, soborno y respeto a la liga, soborno y respeto a la autoridad oye, tápale la placa a la moto, este man que le pasa mándeme la grúa también, hágame el favor que esta moto va a inmovilizar inmediatamente cuál es inmovilizada, cuál es inmovilizada oye, pero este man que le pasa yo lo que tengo que entregar, este primo mío contrólelo, contrólelo que está pesado no sé quién es usted contrólese que está pesado para abrirle el papel un momentico la llave para abrirle los papeles espérese que no me interparezca el procedimiento no me interparezco bueno, a mí no me grito, hermano, a mí no me grito qué es lo que le pasa él quiere que me lo lleve él quiere que me lo lleve él quiere que me lo lleve cálmese, cálmese, cálmese lo que te gusta es la plata, socio lo que te gusta es la plata respete la autoridad, le estoy diciendo respete cálmese, hombre, te vamos a hablar ah, pero entonces, qué vamos a parar, vamos a guardar vamos a guardar, vamos a guardar un poco así, un poco así dale para buscar si, un momento quiere el de la moto ya le dije ya un momento, si, con los papeles de la moto no, ya le dije que esta moto va a quedar inmovilizada los papeles de la moto, aunque quede inmovilizada déjame buscar los papeles de mi moto esto es la verdad usted no va a respetar qué, 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 qué usted no va a respetar la gente, quiere que le llegamos adelante contrólelo contrólelo entonces la gente, esto es un experimento social mire, si ve allá el chico que está ahí escondido le estamos colocando a prueba el día de hoy usted, nosotros no estamos en realidad en esto, mira, eso es agua eso es agua pero oiga, firme, firme que usted no se haya torcido, hijo, lo felicito como esas cosas, porque ya yo le iba a hacer a su compañero no, no, tranquilo, tranquilo como esas cosas mire, esto es un experimento social nosotros quisimos salir a para ver si se les hagan comprado pero si se le da un micrador es impecable y se le da un micrador 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 y no pasó no, voy a decir, no, pero hay cuatro o tres kilos pero señor agente, excelente, excelente en usted como si le ha sido así algún mensaje que usted le quisiera dar a la sociedad que no, yo creo que sabes cuando amotaba, no está todo andar primero sin alcohol cuando van a dejar el vehículo usando cualquier vehículo no tomar entregar la tele a la persona que hagan el consente sin algún trago encima entonces tú sabes también para dar unena pena Para los ciudadanos que se cuiden, que si van a un evento especial o algo, vayan en público, vayan de portillero, o de acompañarte en tu vehículo, que no hay que mencionar tu vehículo. Es un quiseño para todos. Exacto, exacto. ¿Qué es lo que ya saben? ¿Ya saben? ¿Ya saben? ¿La próxima si les hago el comparendo, oyeron? Gracias.